Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y esto es Escuelita Divertida. El día de hoy les compartiré algunos tips y algunas ideas para aquellas personas que pasarán la Navidad con niños. Quisiera aclarar antes de empezar que si bien la Navidad es una festividad religiosa, este video no será desde el punto de vista religioso de la Navidad, sino más bien ideas generales que se pueden adaptar tanto a las personas que celebran esta fiesta de un modo religioso como a las personas que no. Creo que es importante ser tolerante y respetar ambas posturas. Muy bien, entonces empecemos. Primero me parece muy importante cómo hacemos el uso de Papá Noel. A esto me refiero a que procuremos no usarlo como una amenaza, ¿no? Si te portas mal, si sigues haciendo esto, uy, esto que hiciste, va a ser que Papá Noel ya no te traiga nada. Papá Noel está muy molesto contigo. Todos esos aspectos negativos que a veces tradicionalmente utilizamos a Papá Noel o a Santa Claus para que se porten bien o cada vez que hacen algo que no nos gusta, que nos salga, algún comportamiento o algo indebido, entonces utilizamos a Papá Noel como excusa de que, oh, Papá Noel te está mirando y ya no te va a traer regalos. Considero que hay que un poco cambiar esa idea y más bien llevarlo hacia un lado positivo porque no queremos que nuestros niños más bien le tengan temor a la Navidad. Considero que es muy importante que lo utilicemos por el contrario de una manera positiva. Orientarlo más quizás a que los buenos actos le dan mucha energía a Santa Claus para que haga regalos para todos los niños. Así también es algo menos egoísta y no es algo mío propio de que si yo me porto bien, yo tengo buenos regalos y si yo me porto mal, yo no tengo regalos, sino más bien como que hay que portarnos bien por un bien común porque contra más buenos actos hagamos, más regalos habrá para todos los niños en general. Y ahí podemos hablar con ellos de cuáles son esos buenos actos, por ejemplo, comer toda su comida, hacer caso a papá y a mamá, quizás donar juguetes o cualquier acto que tú consideres que son los buenos actos que quisieras que tus hijos trabajen en estas épocas. Así la fiesta se vuelve de un modo más divertido, más esperado y solo sobre lo positivo, más bien de generar tensiones y angustias de lo que significa no portarse adecuadamente. Una opción que observé en un debate que me pareció muy interesante, lo pongo acá en bandeja y quien quiere lo toma y quien quiere lo deja, es que ocurren mucho las comparaciones y que muchos de los niños pueden sentir de que no son buenos niños o que no se han portado lo suficientemente bien o pueden sentirse menos como personas, como seres humanos, si es que están comparando sus regalos propios con los de sus compañeros que tienen regalos exorbitantes. Entonces una propuesta que leí en línea en un debate era dejar aquellos regalos más costosos como regalos propios de papá y mamá y no de Santa Claus y dejar más bien regalos de precios más regulares o más modestos como regalos de Papá Noel. También un poco por el lado de quitarle la importancia de los regalos en Navidad, sino también darle importancia a otras cosas como estar en familia, como el amor, como aprovechar para estar todos juntos y no tanto el interés de los regalos. También por ese motivo se recomendaba que Santa Claus no sea quien traiga grandísimos regalos o carísimos, sino que sean más bien regalos modestos. Pero en su defecto, si es que de todos modos te gusta mucho dar estos regalos muy grandes, me parece muy importante conversar con nuestros hijos, de no estar alardeando nuestros regalos en la escuela o con nuestros compañeros, con nuestros amigos, de ser tolerantes y ser respetuosos con lo que a tus compañeros les han regalado, no estar sacando pica como fastidiando a otros niños por lo que han recibido y ser compasivos, que también entiendan que quizás como ese año les tocó un regalo muy grande, seguramente es porque hicieron algunas cosas muy buenas, pero quizás otros años a sus amigos también les toque regalos muy grandes, entonces enseñarles a no estar de alguna manera hablando o fastidiando a sus compañeros por el tema de los regalos, sino más bien quizás dejarlo como algo personal. Y esto es una opción que depende de cada uno cómo lo hace, es una idea que la pongo ahí para quien quiera puede tomarla. Una tercera idea es algo que he visto últimamente, que hay una tendencia de utilizar un duende como de juguete, como un muñeco, que lo ponen por ejemplo en alto, como que estuviera observándote, digamos un mes antes de la Navidad o dos meses antes de la Navidad. Entonces este duende sirve como observador de que se estén portando bien, de que estén haciendo cosas buenas, porque él va donde Papá Noel y le dice lo que está sucediendo. Me parece una idea genial, sin embargo tenemos que también, de la misma manera como les decía, de cómo utilizamos a Santa Claus, si es que decides utilizar esto, que sea más bien para motivar la magia, la emoción y no tanto para generar miedos y angustias. Si va a haber un duende observando desde lo alto en una esquina de la casa, que no sea un duende que va a ver todo lo malo, sino más bien que va a ver lo bueno. En vez de decir, uy, te estás portando mal, el duende le va a decir a Santa Claus, decir más bien, oh mira, compartiste con tu hermano estos caramelos. Yo creo que el duende le va a contar a Santa Claus hoy día en la noche lo bueno que has hecho hoy día, ¿no? Más bien orientarlo hacia lo positivo y eliminar lo negativo. Recordemos que queremos que nuestros hijos amen y estén contentos y les emocionen y sientan la magia de la Navidad, más que temor y angustias y ansiedad de lo que significa la Navidad. Una cuarta idea que me gustó mucho es una iniciativa que vi también en línea de colocar una bolsa de tela, por ejemplo, debajo del árbol unos días antes de la Navidad con una nota supuestamente de Santa Claus motivándolo a donar algunos de sus juguetes antiguos para aquellos niños que no tienen juguetes o que no tienen muchos juguetes o que lo necesitan más. Entonces, de esta manera, los niños un poco aprenden sobre la caridad, sobre ser compasivos, sobre tener empatía sobre otros niños, otras realidades y así compartir también sus propios juguetes, que no tienen que ser el juguete nuevecito, sino juguetes antiguos pero en buen estado, de donarlos, de regalarlos a niños que más lo necesiten ya que Santa Claus también va a venir y va a recoger esos regalos y va a llevárselos a aquellos niños que más lo necesitan. Y así podría volverse una tradición de cada año. Una quinta idea que me gustó bastante es con respecto al uso de papel de regalo. Últimamente estamos viendo en línea todas estas iniciativas de, en vez de usar papel de regalo, utilizar periódico. De esta manera estamos reutilizando algo que ya se hizo y no estamos generando más basura. Me parece genial la idea. Contra más personas lo hagamos, más se va a expandir. Así que yo apoyo totalmente esta idea de utilizar papel periódico en vez de papel de regalo y así contribuir un poco con el medio ambiente. Pero también considero una opción que es simplemente no envolver regalos, sobre todo los regalos que vengan de Santa Claus. Yo recuerdo personalmente de niña nunca recibir los regalos de Santa Claus. Siempre estuvieron así fuera de su envoltura y de esta manera no solamente te ahorras el papel de regalo que hace menos basura, sino también el poner tarjetitas. Si tienes más de un hijo, lo que puedes hacer, que era lo que yo hacía de niña, era colocar nuestros zapatos en algún lugar de la sala donde el árbol de Navidad está puesto y junto a tus zapatos es donde están tus regalos finalmente. Entonces así te ahorras tarjetas, te ahorras papel de regalo y contribuyes con el medio ambiente. Una sexta idea para esta Navidad es quitar un poco el estrés de abrir los regalos y tener que quitar quizás envolturas muy complicadas, pedazos de cinta adhesiva muy complicados o quizás como aquellos juguetes que vienen como que entornillados a cosas y es a veces muy complicado y un poco frustrante para los chicos tener que sacar esto de sus cajas. Entonces si podemos de alguna manera facilitarlo y previamente nosotros quitar todas estas cosas, todos estos sellos que lo complican mejor. Y si son juguetes que llevan pilas, baterías, si podemos ponérselas previamente, incluso mejor aún para que el abrir regalos sea emocionante, pero no llegue a ser frustrante de tantas cosas que tienen que hacer. Y finalmente un séptimo consejo o idea es no olvidar el significado de la Navidad. Más allá de lo religioso es el estar en familia, el compartir, el pasar tiempo juntos, el amor y no tanto los regalos. Entonces tratemos de no orientar mucho nuestro enfoque hacia los regalos, sino hacia la felicidad y el compartir en familia. Bueno, espero que les haya gustado este video y esténse atentos porque en unos días o pronto subiré otros videos también con algunas manualidades para hacer con los chicos esta Navidad. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.